También vemos a Messi, Messi también lo recordó en sus redes sociales, Daniel Pésame, pero esto es lo que quiero decir, que nada más, no solamente fue en el fútbol, él cuando se retira empezó a recorrer todo el mundo para que toda la gente que no tenía acceso a jugar fútbol se dedicara a eso, por eso es tan importante y por eso lo reconocen tanta gente fuera del fútbol, realmente si tú hablas de fútbol tienes que hablar de Pérez. Sí, no puedes pensarlo de otra manera. Sí, todos le han dedicado mensajes bien bonitos a través de las redes sociales, el comentario que mencionaban de Messi fue bastante criticado porque fue muy corto, pero yo creo que en estos momentos me imagino que han de sentir un dolor muy grande que no todo el mundo lo maneja de la misma manera, así que es entendible que él a lo mejor se esté guardando esos sentimientos y a través de las redes simplemente haya expresado el pésame y lamentando el fallecimiento. Gracias. 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 Gracias.